El pasado domingo 24 de marzo, el abogado Rodrigo Cano Vargas fue electo como presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, en donde obtuvo 1.235 votos de 2.200 participantes en esta jornada. En entrevista, el presidente electo de esta asociación comentó algunos de los objetivos que se ha fijado el nuevo comité. Nuestra finalidad es analizar precisamente los estatutos, reformar los estatutos, refrescarlos, abrir un abanico de posibilidades para que todos aquellos compañeros abogados egresados de la universidad autónoma o de las universidades privadas puedan pertenecer y se sientan con pertenencia en esta nueva asociación de abogados. Cabe señalar que esta asociación es la que mayor número de abogados agrupa en el estado potosino. Hay ya un proyecto que se viene arrastrando desde hace años y que estoy segura lo vamos a aterrizar en esta etapa de la directiva, que es la certificación de los abogados a través de la especialización. Es necesario que todos los abogados nos convirtamos en especialistas y demos una respuesta congruente a la sociedad. Asimismo, los integrantes de este comité señalaron que otro de los objetivos es el de fortalecer al gremio. Ese fortalecimiento con las instituciones para realizar convenios en el eje de capacitación o así como en el impulso procesal de las actuaciones judiciales por parte del gremio. El nuevo comité fue elegido para el periodo 2024-2026, al destacar que la transparencia será también una parte importante para el buen funcionamiento de esta asociación. Nosotros consideramos que la mejor manera de darle esta formalidad que esta información debe de tener será mediante la realización de asambleas periódicas, en donde se vaya retomando en qué quedó el acta anterior, cuáles fueron los puntos a tratar, y durante el tiempo entre una asamblea y otra, cuáles fueron los trabajos y los resultados que se fueron generando. Así mismo, los integrantes de este comité destacaron que promoverán una capacitación constante entre los integrantes de este gremio. De cara a los nuevos retos que tiene la abogacía en este 2024-2025, pero también atender necesidades prioritarias de los abogados y abogadas postulantes. El presidente electo de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí dijo también que otro de los objetivos es el de unificar a los abogados que pertenecen a otras asociaciones para fortalecer al gremio. Son los retos que nos estamos fijando nosotros de entrada, somos ambiciosos en ese aspecto y creemos que lo podemos lograr. Creo que la afluencia de abogados votantes en este comisio, en esta elección, fue importante porque se marcó un precedente. Ya tiene varios años o varias elecciones en que no se había presentado una afluencia de votantes tan elevada. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias.